23.69, vamos con una soltera Andrea Andrea, patán, ¿cómo estás Andrea? Hola linda Andrea ¿Aló? Andreita Si vas a buscar a tu amiga, seguro pasas a comer sushi te vas a cambiar pasas a buscar a otra amiga y después a carretear con el nuevo Suzuki Celerio tienes todo para devorarte la ciudad nuevo diseño, full conectividad Bluetooth mejor rendimiento y mucho más la ciudad puede ser tuya con el nuevo Suzuki Celerio, Suzuki Wheel of Life Aló Andrea, patán, ¿cómo estás Andrea? Bien, ¿y tú? Muy bien, preciosa ¿Cuántos años Andrea? 35 Estupenda, estás en tu mejor momento Sí, en tu mejor ¿Hace cuánto tiempo que estás solterita Andrea? Hace poco Hace un año ¿Ah? Hace un año ¿Hace un año? ¿Por qué se acabó la relación? Porque me aburrí, era muy fome Era fome, bueno Atención, hombres Muchos hombres Fome, digamos Que se aburren ¿Sí o no? Sí, aburridos Un cagado No te invitan a ningún lugar Desabrido Cagado Sí Ojo, tú siempre esperas que el hombre dispare Siempre te gusta ir de la Cochihuahua O es mitimota la cosa No, que le invite No vamos a estar invitando a nosotras Atención La Cochihuahua Cochihuahua Style Vamos con la descripción física Quería Andrea Eh, un metro sesenta Ya Eh, delgada Morena Ya Eh, pelo castaño ¿Eres, eh, delgada o más bien, eh, hinchadita? Mmm, delgada Delgada, delgada Sí Perfecto ¿Cuánto tiene de, de bubis? Pregunta aquí Lonnie Contreras Que son nuestros ¿Quieres las medidas de antes o las de ahora? Las de ahora Pues si no No tenemos una máquina del tiempo para ir a comerse cuando era el... Ah, pero hay fotos, pues Ya, las de ahora son más o menos 90 Perfecto, perfecto Eh, las bubis Aquí dice Lonnie Contreras Eh, que se describa la, la bolsera a la parte del popim El popim ¿Qué tal? ¿Cómo anda ahí el...? Noventa y cinco ¿Noventa y cinco de pan? Cuéntanos un poco Sí Cuéntanos un poco Pelo largo, pelo corto Eh, pelo largo ¿Ojos de qué color? Café Qué buena canción que estamos escuchando de fondo, ¿no? ¿Quién canta esta? Gianni Morandi Perfecto Eh, ¿cómo te conquista un hombre? Mmm, a ver Primero tengo que Eh, ver su billetera Tiene que dejarte que seas bolsera Que ande bolsando ¿Cierto? Sí, me gusta bolsera ¿Si es sobrante en el...? ¿O lo compras? No, lo compro yo No, aquí me gusta bolsera, comida nomás Buena bolsera ¿Y perfumemos eso? O también puede ser una cartelita O las botas Perfecto ¿Cómo anda la digestión, querida amiga? Eh, dos veces al día ¿Dos veces al día? Mira, en eso sí no te cagas ahí No, en eso no ¿Te consigues papel para el poto también o lo compras? Eh, depende Pues si tengo jugo del mío Y yo no me consigo Cuéntame ¿Qué es para ti el amor? El amor Eh, no sé Todavía no me ha llegado el amor Yo no sabría decir Perfecto Eh, ¿estás buscando un hombre de qué edad más o menos? Yo, entre 35 y 45 Jóven y no lo gusta Perfecto Si estuvieras defecada de hambre Pregunta hipotética ¿Qué prefieres para el bajón? ¿Alternativa A? ¿Un sándwich de queso cabeza? ¿Alternativa B? ¿Un sándwich de pernil? ¿Alternativa C? ¿Un tarro oscurel con cebolla? ¿O alternativa D? ¿Una marraqueta con aceite? Eh, las cuatro Soy harto buena pal diente, aparentemente, eh Pero podría ser la opción A Ya, perfecto ¿Un sándwich de queso cabeza? Sí, rico Siempre y cuando te lo regalen, eso sí, ¿no es cierto? Sí, obvio Vamos a ir a la vega chica a comer pan con queso cabeza Buena bolsera Atención Andrea, 35 años Vamos a dar tu Facebook o tu teléfono El Facebook El Facebook Andrea, 35 años Atención, amigos Atención Solo amigos con plata Si no no Atención Vamos a dar el teléfono Esta web Te va a interesar que la mierda Atención El Facebook De la bolsera A continuación Un restaurante Sin plata Atención Porque a esta mina Le interesa La burra plata Y pasar los ricos ¿Es para algo serio? ¿O para pasar los ricos nomás? Eh, para pasar los ricos Atención Es para morsear Y también es para pasar los ricos El cabal El perrojo Les va a salir más caro Que un trasplante Que esa la gana Es a la cuchihuahua Vamos con el Facebook Amiga Andrea Moni Moni A ver A ver Ya ¿Me escuchas o no? Sí Vamos, vamos Ya Estoy abriendo mi Facebook Ah, ok Oye Pero yo te quiero conocer a ti Venga, no No estoy ni ahí Con andar Estimulando Yo tengo plata No tengo plata No sé Yo sabía No tengo plata Ya Dele nomás Vamos Moni Villalón Moni Villalón ¿Todos juntos? Sí Moni Villalón Ah Moni Moni Espacio Villalón Ah, Villalón Espacio Villalón Ya Eso no Moni Villalón Nada más Nada más Nada más Eres de Santiago de Chile Tienes 71 seguidores Sí Sales con Abrazada con alguien acá Sí Con mi amiga La otra bolsera Si los amigos Tienen amigos Que tengan plata Invitan a mi amiga también Te juntas a Bolsera en pareja Moni Sí Perfecto Que te agreden Hortos hombres ¿De qué edad Estás buscando? Entre 35 Y 45 Pero con el billete largo ¿Cierto? Sí Con una buena billetera Perfecto Ya pues Moni Que le vaya muy bien ¿Ya? Listo Chao Bolsera Oye Bolsera Soy terrible Es fea Oye Oye Párenla Párenla Nosotros no No incendiamos el bullying Es cierto La mina no está ni Ni para trancar la puerta Pero ¿Para qué estamos? Nosotros no vamos a estimularla No, de verdad Aunque la mina está Está más fea que Apretarse los genitales De verdad Nosotros no vamos a estimular El bullying No le vamos a dar nada Un saludo para la bolsera Que tiene menos brillo Que ese zapato camusa Ya calmado, calmado Calmado Le quiero contar algo El circo número uno de Chile Está de vuelta Circo internacional Las aquellas humanas Espectaculares trapecistas Acróbatas Y los mejores payasos de América Presentando El show De la bolsera Vengan a verla A su jaula Y tirenle balía A la hueón Es terrible bala Háganle cariño Con un palo Porque si te acercan Los puede atacar Es la bolsera Que tiene la cara pelúa Tiene el oceno Conchimorro Y se está dejando Bigote Porque es bolsera Y la tenemos En el circo Pásenla Verla Circo internacional De las águilas humanas Espectaculares trapecistas Acróbatas Y los mejores payasos de América Funciona de lunes a jueves A las 20 horas Viernes A las 19 y 21 horas Y sábado y domingo Y festivos a las 16 18, 30 y 21 horas Circo internacional Las águilas humanas Te esperamos En el paradero 21 De la Florida Contra Inierro Un besito para ella También estamos A propósito de la bolsera Con la campaña Cuidado con el perro Si amas a tu perro Es hora de esterilizar Ojalá lo hubieran esterilizado Si amas a tu perro Es hora de esterilizarlo Cuando lo hagas Ten en cuenta Que debe regular su alimento Para que no engorde Y afecte su salud Infórmate En la municipalidad más cercana O en Cuidado Con el perro Punto Cego Programa de esterilización Iniciativa del gobierno Metropolitano De Santiago Y el consejo Regional Metropolitana De Santiago Ya nos vamos a ir Un saludo Gracias por la sintonía Un besito también Para la bolsera Que le vaya muy bien Que encuentre el amor Nosotros jamás Vamos a estimular el bullying Aquí en este programa Queremos a nuestros audidores Eso es lo primero Lo primero es querer A los audidores Nos vamos queridos amigos Cuídense Somos sus amigos de la radio Que siempre estamos Del lado de ustedes Que lo pasen bonito Hoy ya llega El sol de Chile Ya llega Javier Olivares Un besito Aló Muy buenos días ¿Con quién? Hola Peradito con Manuel Manuel ¿Cómo está mi caso? Bien, bien Camino a la pega Baje la radio compa Por favor Aló Ahora sí Cuénteme compitan ¿Qué le vamos a ayudar amigo? Nada Quería mandarle un saludo Al oficial de Carabineros Que se apiado de mí Sin saber Andaba con los papeles Vencidos del auto El viejo truco El fin de mes de agosto No me di ni cuenta ¿Y ahí qué pasó? A ver qué pasó Y me dejó irme Así que un gran saludo A todos los oficiales de Carabineros No voy a decir el nombre Porque sé que lo vas a jubilar Pero es de Santiago Así que ¿Cómo andaba vestido? Por último Te creo ¿Cómo andaba vestido? De verde A ver ¿En qué sector? En Santiago Centro Compita A la altura del Metro Santa Ana Y te salvó la vida ¿Te salvó la vida? La vida Y dijo Yo hubiese sido más mala onda Te llamo Grúa De todas maneras Un saludo Para todos los Pacos Buena Onda Para todos los Pacos Un aplauso para los Pacos Buena Onda Que no pasan parte Así que yo le dije Yo soy el que trabaja en el Por compita Sí Que bueno Te salvaste compa Te salvaste Nosotros vamos a aprovechar Este llamado Para hacer un llamado ¡Atención! Carabineros de Chile Atención Carabineros de Santiago Y de la Quinta Región Recuerden bien Estos nombres En la Quinta Región Jimmy Olavarría Atención Paco De Vinaflores Viña Forestal El Plan Centro De Vinas del Mar En Quinta Región Jimmy Olavarría DJ Boncita de Té A veces comete infracciones Pero no lo caguen No le pongan un parte Y en Santiago Rodrigo Antonio González Para que no se lo caguen Somos sus amiguitos De la radio No lo perjudiquen Lo queremos Un aplauso para los Pacos Paco 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 ¿Quién quiere a los Pacos? No Sácatu una B Sácatu una A Sácatu una C Sácatu una O Sácatu una S ¿Qué dices? Paco 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 No todo fue triste Este fin de semana Claro Fue triste Enterarse de la muerte De Bombalé Fue triste La circunstancia ¿No? En que lo encontraron Muerto Fallecido Eh El terremoto Posterior Maremoto En el norte De Chile Noticias muy tristes ¿No? Pero bueno Tenemos una noticia Positiva Una noticia alegre Que queremos compartir Con ustedes ¿Se acuerdan que el año A ver No La semana pasada Les comenté Sobre un chileno Que iba a participar En la competencia Internacional De DJs El mundial De DJs Trabajó en esta radio Tuvo ese espacio Le dimos la oportunidad Eh Se la farrió Eh No Yo le dije Jefe ¿Sabe qué? Ojo con este cabro Este cabro es bueno Para los escrachismos Y el jefe Méndez Apañó Y tuvo un espacio Tuvo un espacio Los domingos Sí En la conversación Yo aún la recuerdo Con el jefe Méndez Le dije Jefe ¿Sabe qué este cabro es bueno? ¿Por qué no lo trae Hacer un programa? Eh Me dijo A ver Una grabación Le puse una grabación Me lo paso Dijo Todavía recuerdo Todavía recuerdo Que me dijo Sí, tráelo Empezó a hacer su programa También trabajé con él En el Mucha Tele De Vía X Y siempre supimos Que era El mejor de Chile Eh En el campeonato mundial De DJs En el Red Bull Treesstyle El primer lugar Lo obtuvo un chileno El chileno DJ Byte DJ Byte El número uno Luis Sid DJ Byte Un pulso bien grande Porque merecido Se lo tiene El mejor DJ de Chile DJ Byte Sí, sí, sí Y quizás un par de chalas Con muchos los buenos Que son levantados Raja acá Como el Emil ¿Ah? Marco Con todos sus buenos No, no Estás un par de chalas Honestamente Honestamente Tanto Que se creen Digamos Sí, sí, sí Muchos DJs Que se tiran los peos Marry El poto Entonces Honestamente Esto está bien Porque por fin Se premia el talento Él lleva 14 años Tratando de ser el número uno No lo había logrado Pero este año Sí que lo logró El domingo El domingo Se convirtió En el mejor DJ del mundo Y merosillo Que se lo tiene ¿Dónde? ¿Dónde arrancó el DJ Byte? En Lick and Ride En Lick and Ride En la discoteca De Sibelius Que era una discoteca Más ordinaria que un bototo Hay que decirlo Hay que decirlo Pero todos tenemos Humildes inicios Como el de DJ Byte Que ayer en Japón Se impuso como el mejor Le ganó al alemán Al norteamericano Al DJ Tsunami DJ de Bolivia En fin Se lo merece Un aplauso para DJ Byte Que se lo merece Muy bien Mándele saludos a su familia A su novia Porque ahora tiene otra novia Antes tenía una polola Y parece que esa polola Es la que le traía Malacuea Pero ahora Está con una chica Que aparentemente le trae Y ojo Ojo Atención a todos los DJ de Chile A todos los fanáticos De la música De las mezclas Porque tenemos en exclusiva El set Con que ganó DJ Byte Esta competencia internacional De DJs En Japón Lo vamos a mostrar A continuación Lo único que queremos pedirles Por favor Es que no lo compartan Que no 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 lo pirateen Porque hay Derechos Que responden A esta marca A esta energética A Binary Perdón A Red Bull Por favor No graben Esta sesión Con la que DJ Byte Se convirtió En el Mejor DJ Del Red Bull Tree Style Nos vamos de inmediato Entonces Con este set Este set Fue el que le valió El número uno A Luis Sid DJ Byte Convertirse En el mejor DJ All the world Campeones mundiales Vamos Aquí está El set Ganador De DJ Byte En el Red Bull Tree Style Cumbia nena No la cagó Cacha Cumbia nena Bueno Sé que nos falla El turnia nena Es presencial Espectacular Espectacular No, impresionante, estamos revisando El set De DJ Byte Con el que se convirtió en el número uno Del Red Bull Tristyle, mira Chamo' loco Buena No, esa no la hace cualquiera Buena No lo graben Oh, espectacular Muy bien, muy bien Ahí estaba El set que presentó Oh, buenísimo No la hace cualquiera esta Un poquito más rápido Ah, buena Con esa lo dejó luego a los japoneses ¿Cómo no voy a ganar con este set? A más amechas Un poquito más rápido de estampar Excelente Un poquito más rápido de estampar Pico, 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 pico Excelente La cebolla pico Excelente, realmente espectacular Un aplauso Ahí estaba en exclusiva El set con el set con que Luis Cid Se coronó campeón mundial en el Red Bull Tristyle Felicidades, cupida Bien merecido que se lo tiene El mejor Buena grupa Estamos listos Estamos listos Excelente A celebrar entonces A más Y ya tenemos Vamos Muy bien chicos Seguimos en vivo y en directo Oye Y la buena noticia Que les comentábamos hace algunos minutos atrás La obtención del título del mundo Por parte de este DJ Que trabajó en Radio Carolina Digibyte Número uno En el Red Bull Tristyle Lo felicitamos Muy bien, muy bien Sí, ¿por qué no siguió en Radio Carolina? Básicamente porque al resto de los DJs de acá de la radio Le tenían envidia Entonces bueno Empezaron a hacerle la... Pero bueno ¿Para qué vamos a hablar de ese tipo de situaciones? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí o no? El resto le hicieron la cama Los tumberos Todos los buenos ¿Sí o no? Los inofosos Todos los buenos Le hacen ruchado en el piso Y bueno Envidia Pero bueno Aquí voy con este comentario Aquí voy con este comentario Que no solo hay campeonato mundial de DJs de discoteca Ojo Para los que no saben Se está llevando efecto por estos días El campeonato mundial de animadores de discoteca ¿Sí? Una conocida marca De energética A ver La vamos a decir igual La marca energética De bebidas Punche Punche Está organizando un campeonato mundial de animadores de disco El torneo se llama Punche Style Animation Free ¿Verdad? Y ya están en la final chilena Atención Queremos felicitarlos El Choco de discoteca dulce De La Ligua Que ya llegó a la final Nano Mix De discoteca turbo De Colina Dicen que es muy bueno Sí, 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 sí Otro que anda muy bien Y que llegó a este campeonato mundial de animadores de disco Es Lucho Dance De la discoteca El Portón de Chillán Que también Llega con Con altas Posibilidades de convertirse en el campeón nacional Ojo, también llegó a la final El Antonelli El que anima ahí en la Comunó en Valpo Y ya está casi listo También llegó a esta final El Negro Caco De Las Parrillas aquí en Paine El Bombastic De La Do Que también Ojo, ahí llegaron dos animados También llegó El Cari Frutilla De La Discoteca de O Espacio de O También está MC La Chubi De Andacoyo Que llega a la final Animador Y atención Cuarta Región También tienen Uno que llegó a la final Herman Dancer De Discoteca Megadis Ahí la El En todo lo que es Coquimbo Ah Y MC Tarro De Gato Negro Ellos van a estar en la final De la Punche Style Animation Free Donde va a ser Esta final mundial En una discoteca de Tacna En discoteca Cholomix El 23 de noviembre Así que Atención a todos los animadores Que también tienen su campeonato mundial De animadores Para mí los favoritos son El Negro Caco También El Cari Frutilla De Espacio Don Oscar Herman Dancer De Megadis Ahí en la cantera Y el Antonelli De la Combo Nova Vamos con llamada Vamos con llamada Sí ¿Sabes lo que tiene? Bueno Según el Antonelli Dice ¿Dónde están las mujeres solteras? La No Y eso no es todo Porque eso la ocupan Igual varios ¿Dónde están las mujeres solteras? Que les gusta la marihuana Y ahí déjala cagada Déjala patada Déjala El loco la llea La llea Y le ha corrido Pero A medio Valparaíso Sí Le ha corrido Todo lo que es Bartolo Ahora Aquí voy con este comentario Que hay que profesionalizar La La hueá de las discos A eso voy Sí El Antonelli Tiene una rebuena también Aquí me dice En el bolsa Que siempre va allá Dice ¿Dónde están las mujeres Que quedaron preñantes Los 15? Entonces Eso Causa un impacto Mediático Pulento Pega el callampazo En la animación Yo creo que para mí El Antonelli El negro cajo Y el carefrutilla De la neó Pueden llegar a la final Vamos con llamada Tije bolsita Sí Ese El carefrutilla Dice ¿Cómo es la que dice Que es rebuena? Que queda la caga Es que la tiran Eh ¿Qué? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Sí Sí No Muy bueno Vamos con llamada Ojalá que te vaya 2-2 5-7-1 70-70 Ojo Vamos a transmitir la final Vamos a transmitir Aló Buenos días Compita Un gran saludo Alcalde Frutilla De la de O Que llega con muchas posibilidades Sí Sí Como que se le ha agrandado La piporra Con tanto trago Aló Buenos días Compita Buenos días Cuéntame ¿Cómo está Compita? Aquí muy contento Estamos pendientes De lo que va a ser El campeonato mundial De animadores De disco La Punxio Style Animation Free Y usted está candidatiado ¿No? No Compita Yo no me mezclo Con bueno Estoy igual toque Cuéntame ¿En qué te vamos a ayudar amigo? Vamos Compita Saludarle a usted Con el programa Muy bueno el programa Y usted sería un buen Muy buen candidato Compita Perfecto Muchas gracias Oye Aquí me dicen también Que Pipo Landaeta Animador El chantete La guía Aló Vamos con otro llamado Aló Sí, ¿con quién? Aló Aló Sí, ¿con quién? Con Fernanda Hay otro también Aquí dice El lucho dance Dice Claro que Claro que Mujeres Ahí Oh ¿Con quién hablamos? ¿Con quién? Con Fernanda Fernanda Responsable De tu mascota Oye Estábamos viendo El set de D.B. Aquí con Tumbero Tumbero Que le hace un queque Y le teje un chaleco Aquí estamos con cosas Con el set que se mandó D.B. En la final De Red Bull 3 Style All right Aquí estamos con cosas Hace un par de chalas Con todos los buenos acá Estamos Estamos claros Sí, sí Sí, de los cinco buenos Que tenemos en la radio No hacemos ni uno Comparado con el Comparado con el Oye Pero ojo Que así como hay Campeonato Mundial De DJs También está el Campeonato Mundial De Animadores De Disco El Punche Style Animation Free Los que llegaron a la final Lucho Dance De Discoteca El Portón De Chillán El Care Frutilla De Espacio de O Tiene la mansa y borra Porque el otro día No alcanzó a llegar A la disco Porque le empezaron Los retorcijones Y tuvo que obrar En una plaza Pero no lo vamos a contar También ¿Quién llegó a la final? Enzi La Chupi De Anda Coyo También Nano Mix Discoteca Turbo De Colina Ojo También llegó a la final El Negro Caco De Las Parrillas de Paine Y ojo Que parece que También el El animador El Hacker De La Glam También parece que llegó a la final Junto a MC Tarro De Gato Negro La final va a ser En Tacna La final mundial En Discoteca Cholo Mix El 23 de Noviembre Vamos a transmitir Y el Dani Huerta De Cirano También le ha entrado a la final ¿Aló? 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 ¿Sí con quién? Con Francisco Francisco Sí Mira yo estoy llamando Acá a la fábrica asesina Montecarlo ¿Qué pasa? Y te quería hacer Una propuesta Lo que pasa es que A las mujeres guapas En verano Siempre andan con minifalda Con su escote Le tiran el churro ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Le tiran el churro a las minas O no? A ver una propuesta Es una propuesta Me estás haciendo una pregunta Parece que hay una pequeña confusión Una propuesta Para que creen Churros de invierno Una cuestión así Que creen Churros de invierno Sí Que qué churro Le tirarían a una mina Cuando llueve Sí Buena idea A ver pero espérate ¿Cuánto rato nos va quedando? A ver ¿Cuánto nos queda? ¿Qué hora es perrino? Son las 11.20 11.20 Ya Llama después de las 12 Porque después de las 12 Atendemos una Propuesta buena Después de las 12 Nosotros aquí estamos En otras Ahí con la asesina En Montecarlo Aprovecha de embutirte Un tocino Hoy arranca La primavera ¿No? Hoy arranca Miércoles 23 de septiembre En rigor Arranca el 21 de septiembre Pero Por el solsticio Del equinoccio Del prepucio Del sol Hoy vamos a tener La primavera ¿Sí o no? El título Todavía andaba La pescada ¿No? El título El presidente Ve a dónde la veo El Iván Torre Ella la hueva La hueva La hueva El pronóstico Ella la climática Ella la hueva Pero hoy Hoy arranca La primavera Muchachos Todo esto por el solsticio Del equinoccio Que Parte La luna En dos La parte Al medio Una mirando Para el sur Otra va Mirando para el norte Entonces ¿Qué pasa? El prepucio De la luna Queda enfrentado Al sol Más Más tiempo Para el sol Entonces Ahí florecen Las flores Sí Así le dejan Así como Como que le dio Un tajo En la bachabama Y ahí ¡Pah! Listo ¡Pah! ¡Qué guap! Listo Las flores Planta ¡Pah! ¡Qué guap! ¡Mano! Llegó la primavera A propósito De la primavera Las mujeres Guapas Que tienen Los suyos Para mostrar En primavera ¿No? Eso nos pone Felices A los hombres Sobre todo A los psicópatas Como DJ Borsita de Teques Un maldito Psicópata Es un sádico ¿Saben quién viene a Chile? Una chica Que a mí Me encanta Una de las series Más bacanes Que yo he visto En la televisión Viene la vida De Sex and the City Sara Jessica Parker Que ahora es Rostro De una Multitienda Y bueno Sex and the City Fantástico A mí me encantaba Me encantaba Me encantaba Me sentía como Como identificado Cuando nací Soltero Y volón Aparte que había una Pero la Sara Jessica Parker No era la más rica De hecho Yo la encuentro mala De verdad Me encuentro mala Me encuentro que Demasiado flaca Es como un charqui ¿Sí o no? Charqui Me va a perdonar La gente de Ripley Porque claro Ahora el rostro De esta multitienda Pero tiene menos carne Que un guantalo ¿Sí o no? ¿Sí o no? El perrín llega a ser Fribu a la mina ¿Sí o no? Oye la mina De verdad Está tan flaca Parece perro de gitanos ¿Sí o no? Y viene Viene como rostro De esta De esta De esta tienda Ripley Pero a mí De ese piño De mujeres ¿De qué se trataba Sex and the City? Gran serie Yo la encuentro muy parecida A Breaking Bad Esa serie Y aquí voy con esto De ese piño De mujeres Solteronas Buenas para el huevo Que se contaban Que eran solteras En Nueva York ¿De qué se trataba? Un piño De mujeres Que le gustaron Huevo ¿Le gustó? Sí 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 Solteras Entonces Se juntaban Para puro pelar Para comerse hombres Eran bien promiscuas Las tontas En ese sentido No me gustaba mucho Porque estimulaba Lo que es la promiscuidad femenina Pero de ese piño Había una mujer Que se llamaba Miranda ¿Sí o no? Esa era la más rica del piño ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esa actriz Polsita? ¿Qué hay a hacer? ¿Por qué le pregunto? ¿Cómo que Anita Kleski? No, no Ya me voy a acordar De esa actriz La que hacía Miranda Que para quienes Más o menos Hayan visto alguna vez Esta sección O perdón Esta serie Se han acordado Porque era como La más horny Estupenda Como se llame Ya me voy a acordar Pero resulta que La más mediática Fue Sarah Jessica Parker Esta mujer Muy flaca Muy flaca Entonces Yo no sé si a ustedes les gusta Pero viene en el marco De una Campaña Sí Es mala Es mala La Sarah Jessica Parker No, de verdad Honestamente Honestamente Bueno Aquí viene este comentario Yo no estoy representando Ninguna marca actualmente Ojo Ojo Si hay alguna marca Alguna multitienda No sé O si la amo No sé No sé Si No sé si están escuchando Los buenos fashion park Si les hacen Un rostro potente La gente De De yo ¿Cómo andan de rostro? Flamante No sé Voy a estar libre Digamos No tengo a quien representar Ahora Si la Sarah Jessica Parker Con su Care Charqui Ese Rostro De una multitienda ¿Por qué Rodrigo Antonio No puede ser? Mira Aquí los amigos del Twitter Al tiro saltaron La A ver La calle La La yeca La yeca Láctica Me dice Que esa actriz Que yo estoy hablando Es King Catral Efectivamente King Catral Pero Seba Echeverría No está de acuerdo conmigo Y ese compito La más rica De ese piño Era la Charlotte Y la Sarah Jessica Parker Terrible De bala La bola Efectivamente Samantha En la serie Sex on the City Si Honestamente Bueno Un consejo Para la gente De Ripley Si va a venir Esta mina Que está tan re flaca Con denle pan Denle pan Pan mojado Pan mojado Para que saque Saque guata Saque A freyo Avena Avena Para que engorde La 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 Está muy flaca Muy flaca Sin embargo Se ha convertido en rostro De esta Multitienda gigante Ojo Rodrigo Antonio No está representando a nadie Ahora Estoy libre Atención Flamante